muy buenas muy buenas cómo están espero que estén bien bueno más noticias de la sirenita y parece le está yendo mal en taquilla por lo que estamos viendo en esta nota vamos a ver un poco de qué se trata todo esto dice así la sirenita destripada en taquilla la película no caminará por ninguna parte porque no tiene piernas jajajaja que hijo de putegger matt mcgloy usted es diabólico la película no caminará por ninguna parte porque no tiene piernas hay bueno genial genial me ya me hizo el día ese subtítulo para sorpresa de nadie la acción en vivo de la sirenita ha sido destruida en taquilla como informe ayer mientras todos los sitios fingían celebrar la apertura nacional en un intento desesperado de que los fanáticos fueran a ver la película la taquilla internacional de la sirenita es un completo desastre hasta la fecha la sirenita sólo ha recaudado alrededor de ese 78 millones a nivel internacional mientras que su taquilla nacional es en realidad más alta en 130 millones a modo de comparación el aladdin de live action de 2019 recaudó casi 700 millones y ganó más de mil millones de dólares guau guau esos números esto no está sucediendo con los peces bajo el mar porque están hundidos perdón 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 chiste muy mal guau interesante los números positivos que tenía con aladdin y estamos hablando de una película que que no fue muy querida la última de aladdin de live action guau sabe que es malo cuando los intercambios de hollywood comienzan a informar lo que hago ya que ahora no pueden escapar de ello deadline publica un artículo titulado la sirenita nadando contra las fuertes mareas en la taquilla en el extranjero dejando el punto del equilibrio en cuestión la sirenita tendrá suerte de alcanzar el punto de equilibrio el artículo continúa afirmando que la sirenita probablemente ganará más en la taquilla nacional es que ese es el público objetivo que están buscando ellos el público norteamericano el público de eeuu para ellos le hicieron principalmente como todo va en la taquilla nacional en la última instancia en el extranjero con 300 millones 350 en eeuu canadá bueno si mucho número muchos números de la señala que la película costó alrededor de 250 millones más 140 millones en costos de marketing y podría alcanzar el punto de equilibrio quien se desempeña peor lo que ciertamente podría hacer derland dice que sin embargo cualquier cosa en el umbral global bajo de 400 millones es probable que segunda en una pérdida de alrededor de 20 mil también dice que si la sirenita alcanza el punto de equilibrio sería una hazaña rara para una parte posterior de su taquilla nacional lo que probablemente significa que no lo hará bueno acá hay mucho mucho número mucho número a las tortugas no lo sé no no sé muy bien eso la verdad que el tema con esta película es que se intentó vender porque era un éxito como todo iba a salir bien y bueno parece que los números no están ayudando ya tenemos una nota que dice la taquilla de la sirenita necesita grandes piernas de nuevo golpe bajo señor langosta para disney o filet fish al igual que el personaje principal necesita hacer que el príncipe se enamore de ella la taquilla de la sirenita va a necesitar grandes piernas la película se estenó este fin de semana pasado festivo con buenos números con una apertura de 4 días de 117.5 y una apertura de los tres días de 95.4 pero para resistir la prueba del tiempo la sirenita tendrá que lograr lo que aladdin hizo en 2019 que abrió con números similares bueno acá justamente dice creo que los sitios cómplices ya están llorando algo sobre que la película recibe críticas de review bombing en imdb pero entonces porque su puntaje de audiencia de roteta metros es del 95 por ciento eso no no sería review bombing y si acá te compara un poco los números con rápidos y furiosos 10 con guardian de la galaxia 3 con super mario es que para el colmo con esta película que se retrasó tanto y tanto y tanto y tanto y que lo mismo que dije con los caballeros zodiacos en su momento se enseña live action ni siquiera son inteligentes para elegir un buen momento para estrenar la película porque ahora está teniendo competencia y pronto puede que tenga más así que no no lo sé no sé me gustaría saber ustedes qué opinan de esta película la vieron la intentaron ver es de más de dos horas es larga densa oscura porque se ve oscura por la iluminación no 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 es por un chiste no 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 jamás jamás haría pero bueno la crítica de roteta metros le pone un 95 por ciento así que debe ser maravillosa no en china no funcionó cosa que bueno ya sabíamos que intrusionar y bueno veremos cómo sigue cómo continúa todo así que dejamos en los comentarios qué opinas de esta película y de todo esto si llegaste hasta acá ya sabes con la de comentar y suscríbete para más vídeos como éste si quieres pasar noticias la puedes pasar al servidor de discos que tensa descripción así como también puedes unirte a la comunidad así que sin nada más que decirles mando un saludo les mando abrazo y los espero y los veo en el próximo vídeo y como siempre muchas gracias por estar gente aprovechen a ver los vídeos que aún no hayan visto en el canal revisen que hay mucho contenido para mí es un placer poder traerles noticias y actualidad siempre con un toque de humor así que un abrazo y los veo en el próximo vídeo y